¡Hey! Muy buenas urbanitas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy PatiTodo y esto es Cities Skylines. Estamos en nuestra ciudad de San Diego, que bueno, en esta ampliación con esta avenida, que me habéis dicho, y estoy de acuerdo en que le falla algo, tiene algún problema. Así que lo primero que vamos a hacer es quitar lo que habíamos puesto aquí a su alrededor, es cierto que tendremos que buscar otro lugar donde reponerlo, y vamos a retrabajar un poco este tema, la rotonda de esta zona, porque realmente no me acaba de gustar, de hecho es un poco bastante fea. Así que vamos a quitar todo esto de momento. Vamos a quitar la pausa de momento también. Vamos a quitar esto, vamos a quitar todo esto. Y por aquí pues también vamos a ir quitando las cosas, vamos a quitar todo esto. Esto también, esto por supuesto. Todo esto. Bien. Y por esta zona pues lo mismo, vamos a quitar todo esto. Y no nos olvidemos también de los túneles que habíamos hecho, ¿vale? Hay que quitarlos también. Así que metemos bajo tierra nuestra herramienta y vamos a quitar esto, 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 esto y esto. Y esto también y ya está. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar trabajar un poquito con esta rotonda. El modelo, creo que ya os lo dije, de esta avenida, es la avenida 9 de Mayo de Buenos Aires. Y la avenida 9 de Mayo de Buenos Aires también tiene una especie de rotonda un poco singular, que es la que vamos a intentar imitar. Así que vamos a tirar esto por aquí. Y bueno, pues ahora vamos a ver. Lo primero que tengo que coger es nuestra herramienta de avenidas. Coño, esto, no sabía que se podía configurar. Qué chulo. Puedes cambiarle, oh, qué guay. Puedes cambiarle los... Los árboles. Pues vamos a ver... ¿Qué árboles son los que estamos utilizando? Normalmente que son estos. Small Beach. Vamos a ver si podemos poner de estos, que son un poquito más grandes. Small Beach. Podemos. Podemos, vamos a ver qué tal quedan. Pero, lo importante aquí es que la orientación y tal queden bien. Entonces, vamos a venirnos por aquí. Y vamos a trazar lo siguiente. 5 por 5 con 143 con 1. Eso es. Evidentemente esto lo he practicado. Bueno, quedan chulos esos árboles así, gordotes para esta avenida. También para hacerla un poquito más distinguida. A ver, 5 por 5 de 143. Eso es. 3 y juntamos. Bien. Y luego aquí lo mismo. 5 por 5. Eso es. Y aquí lo mismo. Vale. Como veis queda este óvalo un tanto extraño. que vamos a rematar con esto. Vamos a ver si me sale. No. No es lo que quería. Tiene que ser hasta ahí. Y por alguna razón no queda centrado. Tiene que ser entonces hasta aquí. Esto es. 8 por 8. De esta manera la idea es que... Uff. Que... Está un poco feo. Tiene que ser... Hacia abajo realmente. 7 por... Por nada porque no me deja. 6 por... Tampoco. A ver, y si lo hago desde... No, es que desde más arriba no tendría sentido. A ver, aquí 7 por... No. Bueno, aquí más o menos. No acaba de cuadrar lo que yo quería hacer. Y si lo hacemos al revés. No. Y si lo hacemos así. Tampoco. Vamos a utilizar la calle pequeña. Porque realmente esa sería la idea. 6 por... Mira, así se cuadra. ¿Dónde sería? ¿Dónde nace? Aquí. Vamos a probar esto. Veremos por aquí y hacemos esto. Y desde aquí lo mismo. Venimos aquí. Y... No. Es... Aquí. Y hacemos esto. Eso es. Entonces, tienen un medio para girar. Aunque la idea es que lo hagan lo menos posible. Por supuesto vamos a quitar esto. Y ahora vamos... Por cierto, no. Esto hay que volverlo a corregir. Porque vamos a hacerlo con los arbolotes... Tochos estos que hemos puesto. Ya que los estamos poniendo. Pues vamos a ponerlos. Small beach. Y aquí lo mismo. Y eso es. Vale. Lógicamente vamos a tener que tirar todo... Para cambiar los árboles. Pues bueno, esto se debería hacer bastante rápido. Venimos aquí. Cogemos esto. Y tiramos... Esto por aquí. Y aquí pues vamos a... Ah, mira. Simplemente haciendo esto... Lo vamos a hacer mucho más rápido. Vale. En principio tendríamos aquí... La avenida Tochilla. Y... ¿Qué más necesitamos? Bien. Pues... Lógicamente hay que mejorar esto. Que... Vamos a poner esto. Que no es lo mismo, pero... Ah, es que esto no es mierda. Es de esta. Vale. Es Small Oak. Estos árboles son un poco pequeños. Pero bueno. A ver. Esa sería la idea. Entonces, tenemos aquí un problema. Supongo que es que esto está a la vuelta. Efectivamente. Esto está mal. Esto viene por aquí. Y esto viene por aquí. Esto está mal. Y esto está mal. Ahora está bien. Viene por aquí. Y esto da la vuelta. Perfecto. En principio esto estaría... No sé qué os parece esta rotonda. A mí me gusta más, sinceramente. Pero... Tenemos otro problema del que me habéis advertido con total lógica. Y es que estos puntos de conexión están demasiado cerca de una rotonda. Y van a generar problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien. Lo primero de todo es analizar dónde ponerlos. Y qué hacer con el resto del trayecto. Entonces, vamos a alargar primero. Estas zonas. Y como ya sabéis, son de cuatro en principio. Y vamos a hacerlo hasta aquí, por ejemplo. Y este también hasta aquí. Y este, por supuesto, hay que darle la vuelta. Y vamos a quitarnos... Ah, también podemos cambiarle las luces. ¿En serio? Hostia. ¡Hostia! Pues vamos a tener mucho para trabajar. Por fin vamos a poder utilizar las avenidas de dos. Porque si recordáis, las dejamos de utilizar. Porque tenían luces amarillas. Que no nos gustaban nada. Así que vamos a poder... ¡Uf! Esto nos abre un mundo de posibilidades nuevas. Lo único es que esto me lo podrías poner aquí, por ejemplo. Y así yo puedo acceder a los botones con más facilidad. Pues sí. Vamos a cambiar un poquito las avenidas de esta zona. Porque tener todo tres parece un poco excesivo. Prefiero que solo sea esta de tres. Y las otras sean de dos. De hecho, lo vamos a cambiar ya. Vamos a irnos aquí. Vamos a coger de esta. Lo vamos a poner con small oak. Bueno, esta sí va a tener todos robles. Pero... Vamos a poner... Por ejemplo, light columns de estas. Que son blanquitas. Eso es. Perfecto. Muy bien. O sea, queda bien. Ahora esta. Al principio no debería darnos ningún problema. Y esta también. De esta manera, en teoría... El tema de la avenida... Pues va a dar menos problemas aquí... A la hora de funcionar mejor. Y yo espero que sea así. Y no debería haber alterado para nada nuestro semáforo. Yo también espero que sea así. Vamos a comprobarlo. Al principio no habría ningún problema. Perfecto. Vale. Vamos a continuar con esta zona. Tenemos entonces... Dos carreteras paralelas. Que van por aquí. Y que van por aquí. Bien. Lógicamente hay que acceder aquí de alguna manera. ¿Cómo? Pues esa es otra cuestión. Antes de hacer esto... Lo que voy a hacer es poner los nuevos parques. Antes de que se me olviden. Que deberían estar... Este no es. O si es. No. Este tampoco. No. Este no es. Este tampoco. Este. Y le vamos a poner que apunte para donde. Vale. Pues ya tendrán que ser... No me jodas. No. Tienen que estar seguidos. Pues nada. Hay que hacer fuerza hacia la izquierda. O sea, hacia la derecha que diga. Vale. 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 Como veis da para un montón de parques. Y esto va a subir muchísimo la calidad del terreno. Y luego aquí lo vamos a dejar porque posiblemente establecemos una zona de paso para que la gente no tenga que comerse esta rotonda andando. Que desde luego vamos a intentar que no lo hagan. Y bueno, pues tenemos aquí, como veis, una avenida que ya es una señora avenida. Un paseito bien, bien bueno. Y les hemos puesto algunos bancos de cuando en cuando. Como veis por ahí, por ejemplo aquí y tal. Y las light columns son justamente lo que he utilizado para poner las luces de esta zona. Así que debería funcionar. Debería funcionar. Después también he creado unos parkings para poner aquí. Pero antes quiero que esto vaya de una manera un poquito más sensata. Cosas que vamos a hacer. Aquí lógicamente vamos a quitar los semáforos. Como este. Como este. Como este. Y aquí en teoría no. Sí hay. Y aquí no hay. Y aquí no hay. Y aquí tampoco hay. Vale. Lo que también vamos a hacer, por supuesto, es... Fuera, fuera, fuera. 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 Fuera, fuera, fuera. No sé por qué este está quitado. Vale. Hemos todo quitado. Sí. Bien. Bien. Más cositas que tenemos que hacer entonces. Pues ver cómo conectamos esto. Y la verdad es que no lo tengo muy claro. Porque a ver. Si esto va así, en esta dirección. Lógicamente, lo suyo. Es que lo primero que tenga es una conexión hacia aquí. Entonces. Vamos a ver. ¿Cuánto mide esto? Esto es también una cuestión importante. Desde aquí mide 102. Vale. O sea, desde aquí sería un 100. Lo cual me parece bastante bien. Vamos a poner... Esto aquí. Y este va a ser nuestro límite. Ah, mira. Te lo cambié automáticamente. Muy bien. Vale. Entonces. Por aquí tiene que bajar. Lógicamente. Porque si no, no habría conexión aquí. 102. 102. Que vamos a tener que dividir. Lógicamente en fragmentos de 20. Así que vamos. Vamos a ello ya. Por ejemplo, por aquí. Vale. Hemos ahí nuestros fragmentos de 20. Entonces. No sería descabellado hacer lo siguiente. Vamos a coger... Por ejemplo, una de tres. Tirar aquí hacia abajo. Y aquí hacia arriba. Vale. Entonces. De hecho, esta de aquí... Lo vamos a quitar. Porque no va a haber... No, de hecho va a ser estas las que no va a haber. Así que... Cogemos 20. 20. 20. Y 20. Y vamos a eliminar... Esta. Y también esta. De modo que aquí son 40. Y aquí son 20. Vale. Esa sería la idea. Bien. Entonces. Ahora vamos a tirar por aquí... Lo que habíamos dicho. La de bajada. La de bajada que podría ser también de 4. Y que de momento... Vamos a hacer de 20. Que por supuesto está al revés. Y... Que va a venir también por aquí. Y esto va a ser... Al revés, lógicamente. Sería hasta aquí. Y ahora hay que darle la vuelta entera. Y esto sería de subida. Supongo que estáis entendiendo lo que rayos estoy haciendo. Que es hacer aquí una especie de cuadrado. De circulación giratoria. Que va a ser la base para después un desarrollo posterior. Bien. Entonces... Ahora lo que quiero... Es que haya conexión interna. Pero... Vamos a utilizar... Esta carretera. Los carriles. Y aquí está mal además. Entonces hay que hacerla bien. Que sería aquí. Vale. Entonces esto me lo quitas. Me lo quitas todo porque me sobra. Y ahí la hemos cargado. Pero tan fácil como hacer así. Y ahora vamos a tirar. Por aquí para que no se descuadre todo. Y... Seguimos con esto. Que por cierto, podríamos también cambiarle... Las luces. Porque estas... No me gustan nada para este tipo de... De terreno. Entonces vamos a ver. A ver. Vamos a probar. No. Claramente no. 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 Vamos a ver. Airport light. No. No. ¿Esto? No Esto No me acabo de gustar Quiero algo un poquito más moderno para esta zona Vamos a ver Estas hemos dicho que no Esta es un poquito grande, ya lo he probado para... Bueno, pues no es tan grande No es tan grande, esta puede estar bien Para este tipo de calles, de esta zona justo Podría estar bastante bien A ver, aquí también esto que me sobra ¿Cuánto vamos a llevarlo hasta el final? Y ahora lo que vamos a hacer es esto Darle la vuelta también a esto Con las Spiral Lamps Y me vas a dar la vuelta a todo No me la has puesto, ¿eh? ¿A qué? Ah, ya sé por qué, porque estás detrás De hecho, esta tiene que bajar Vale Vale Y en esto también vamos a poner, pues, la Spiral Light Y aquí, pues, también Y esto lo podemos quitar Ya está Bueno, ya tenemos esto ¿Y cómo lo vamos a hacer ahora? Pues... Podríamos ver Esto se supone que son 20 Con lo cual, si estos son 100 Podríamos hacer perfectamente, por ejemplo Una de 30 Meter aquí una conexión Otra de 30 Meter aquí una conexión Y hacer una interior Para edificios ya un poquito más grandes Entonces, vamos a tirar esto por aquí Y esta conexión En principio, también va a ser de doble sentido De este estilo Simplemente mejoramos esto Y ya está Esta zona interior va, de momento, a quedarse así ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues es una buena pregunta Yo creo que, de momento Vamos a tirar con Unas cuantas oficinas Digamos, en la zona frontal Y por detrás Esto No sé qué os parece esto Yo creo que está un poquito más Ajustado Y es un poquito más bonito que antes Y yo creo que también va a quedar mejor Pero, claro Una cosa es lo que yo crea Y otra cosa es lo que después pase Por supuesto No tenemos electricidad Así que vamos a intentar cruzarla por aquí Y traerla, de momento, aquí ¿Qué más cosas quiero hacer? Bueno, pues quiero poner El otro parque que había diseñado Que sería Este Y que hay que hacer Que venga Eso es En esa dirección Ya estamos Ya estamos El problema de que no te ponga Una Flechita o algo Es este, ¿no? Que no puedes No puedes calcular del todo Qué rayos estás haciendo Y ahí no nos va a caber Lo cual es una lástima Así que vamos a tener que quitar Porque Sí Porque si no No va a quedar bien A ver, tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale Uno Dos Tres ¡Joder! Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Y este del centro Pues ya veremos Vamos a poner aquí Algún arbolote O lo que sea Vamos a poner por ejemplo esto Son arbolillos sueltos Y ya está No sé qué os parecerá Yo creo que queda bastante Bastante Mal ¿Por qué? Porque Claro, aquí tienes árboles Y no tiene sentido que haya esto Al lado de los árboles Entonces vamos a darle la vuelta a todo Yo lo siento Porque esto Está siendo un poco lento Un poco lento de más Además Pero Hombre También es interesante a veces ver Este tipo de De desarrollos ¿No? Para que veáis Realmente lo que se tarda En hacer una ciudad A tu gusto Y yo soy un puto manco Realmente O sea La gente que hace esto De verdad Bien De una cantidad de horas Que Joder Yo no sé realmente Qué tiempo disponible Tiene esta gente ¿No? Vale Ahora bastante mejor ¿No? Sí Desde luego Queda mucho mucho mejor Vamos a poner también por aquí Hasta llegar al final Vale Y por aquí Pues también Eso es Vale Yo creo que así queda Bastante Bastante chulo Agua teníamos ¿No? Correcto Y Bueno Pues vamos a darle una oportunidad A ver qué tal A ver qué tal lo hace El juego Tenemos ahí Algunos coches Pasando por debajo De estos arbolotes Que ahora tiene esta avenida Y empiezan a salir ya Nuestras primeras oficinas Nuestras primeras Zonas de Tiendas Y la idea es que esto Se convirtiese Poquito a poco En un centro Con Bueno Pues una cantidad Ingente ¿No? De De rascacielos Sobre todo estas dos primeras líneas Al lado de la avenida Y Luego Sobre todo hacia esta zona Habíamos dicho Que queríamos una zona Muy 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 Llena De Edificios muy altos Luego Recordemos que tenemos Todavía también Este área Que es también muy plana Y nos va a permitir Un desarrollo Bastante grande Pero Creo que el área principal Es este llano Tan grande Que tenemos por aquí Y que ya hemos aprovechado Con Tolemaica Alexandre de los infiernos Y nuestra universidad De Atenas Vale Más cositas que teníamos que hacer Teníamos nuestro centro de internet Esto lo quitaremos Porque los parques del juego La verdad es que quedan Horribles Y Los iremos sustituyendo Por Bueno Otro tipo de parques Este edificio aquí Bueno pues es otra Otra facultad Aunque es una librería realmente Pero Cuenta como una facultad Tenemos nuestro rectorado Tenemos el parque central Que parece que os ha gustado bastante Me alegro mucho Tenemos Esto que realmente Cuenta como una escuela Como un instituto Pero Bueno Realmente parece un edificio De la universidad Tenemos nuestras Tres facultades principales Tenemos una de nuestras residencias Algunas oficinas El centro de investigación Esta oficina Realmente queda aquí Bastante mal De hecho lo vamos a quitar Porque está un poco pegado Nos va a dar más problemas Que otra cosa El pedazo de anterón Y teníamos este nuevo edificio Que la verdad queda bastante chulo Además de las dos residencias De corte un poquito más moderno Y todavía tenemos El parque este de tenis Tenemos también Nuestro campito de fútbol Y quería poner también Un campo de béisbol Así que vamos a ver Si tenemos Por aquí Que Bueno Pues deberíamos tener Por ejemplo Este Vamos a ver Que tal quedaría Pues enorme Pero podría quedar Bastante bien Por ejemplo aquí A ver que os parece No me gusta Porque no tiene Gradas Vamos a quitarlo Por suerte el dinero Pero no es ningún problema Mejor este Que es así Un poquito más de barrio Bueno pues Los chavales vienen aquí A echarse unos partidos Pero no está tan organizado Como el fútbol Puede ser Otra opción Puede ser Por cierto Teníamos que tocar Estas calles Porque fijaos Están pasando coches Y esto no lo queremos Pero esto sí que lo haremos Fuera de cámara Porque es un rato Esto sí que es un rato Largo Más cositas Un poquito más Un poquito más Vamos a ver Que tal funciona esto Tenemos una cantidad Muy grande de coches Entrando aquí Y este semáforo Se va a ir a tomar por saco Porque nos va a generar Más problemas que otra cosa Y si aquí semáforo Que lo hay También Fuera Vamos a ver Que tal está funcionando esto Gente que da la vuelta Que debería ser ahora toda Y que van cogiendo Todas las partes de la avenida Eso está muy bien Aquí tenemos Mucha gente aparcada Muchísima gente aparcada Toda la gente que viene aquí A currar Fijaos que estos edificios También tienen Algunos aparcamientos Y eso es porque Hemos instalado otro mod Que básicamente lo que hace Es rellenar huecos De los edificios más pequeños Que se metan En zonas más grandes Por ejemplo este Este es un edificio En teoría de 4 Que se mete En uno de 6 Entonces le pone Pues parking a los lados Depende de que sea Si es una casa Le pone unas cosas Si es tiendas Le pone otras Y si es oficinas Pues parece que Que parking Sobre todo Aquí tenemos Una densidad de tráfico Quizá demasiado elevada Y sin quizá Tenemos una Una cantidad de tráfico Un poquito alta Por cierto Me están volviendo loquísimos Los pájaros El parque central este Yo creo que queda bastante chulo Si vienes desde aquí Por cierto Este último Creo que lo quitaremos O no Bueno si Lo quitaremos para Porque aquí Pues habrá que llegar También de alguna manera No sé Aquí haremos Uno especial Que sea el final Y ya está Y bueno Tenemos ahí Las Las lucecitas Que van creando Este patrón De superposición Que está bastante chulo Yo creo Bastante guay Y Poquito más Vamos a ver Que esto se vaya desarrollando Tenemos bastante demanda Así que Podría ser interesante Dar esto Y hacer el otro lado Vamos a hacer el otro lado El gemelo Que va a ser pues exactamente igual En teoría Entonces Hemos dicho que este sería De bajada Así que aquí Sería de subida Y mide 20 Ya estamos Con las tonterías Por cierto Esto hay que darle la vuelta También Vale Pues aquí 100 Supongo que será esto ¿Cómo es? ¿Cómo es 19? Pues si es 19 Es que la hemos cagado Básicamente Vale Ya tenemos esto Ahora hay que poner aquí Uno de tres De entrada Aquí uno de tres De salida Fuera Y ahora pues Lo que hemos visto Aquí también Una interconexión normal Que sería Aquí Una interconexión normal Que sería Aquí Y lo mismo Vamos a echar Oficinas Y tiendas Y vamos a tirar De parques también Que en este caso Hay que apuntar Hacia arriba 1,2,3,4,5,6 Vale Creo que van justos Vale Pues a ver Si esto ya se va llenando Tenemos una cantidad De tráfico importante Aquí la gente Debería dar la vuelta Sin demasiados problemas Esperemos que sea así Y lo que vamos a hacer también Es que aquí Haya una conexión 4 lógicamente Y aquí lo mismo Pero de salida Y eso es Vamos a darle un poquito De cañita En estos momentos finales A ver que tal funciona Vemos que quizá El problema está aquí Que la gente Se mete siempre De hecho Se están como fusionando Hay una cosa un poco extraña Y aquí Realmente Vamos a hacer una cosa Como podemos tocar esto Por ejemplo Podemos venirnos Aquí Y tocar esto Entonces Queremos que esta gente Progrese Hacia aquí Aquí Y aquí Y estos Aquí Y si acaso Aquí también Vamos a ver que tal pasa ¿Qué pasa con esto? Lógicamente habrá que esperar Un ratito Lo que vamos a hacer también Es cambiar esto Para que Sea solamente así 2 y 2 Por tanto Aquí vamos a hacer Exactamente lo mismo Aquí también 2 y 2 Aquí también 2 y 2 Y aquí pues lo mismo 2 y 2 2 y 2 2 y 2 Ya está A ver La hemos jodido La hemos jodido ¿Puede ser? Sí Vale Vamos a cambiar también esto Que creo que es lo que está dando más problemas Vamos a ver Aquí queremos 2 para allá Y el resto para adelante Aquí queremos 2 para allá 3 para allá Sería 3 para allá El resto para adelante Aquí tendríamos lo mismo 3 para allá El resto para adelante Y aquí 2 para izquierda El resto para adelante Entonces 1, 2 3 2 3, 2 En teoría está Vamos a ver si esto es verdad O no es verdad Nos está dando muchísimos problemas Esto Así que vamos a cambiarlo Por algún motivo La gente aquí No quiere ir No quiere ir De hecho se me ocurre Que Podríamos No sé No, porque esto lo están usando bien O sea, esta sí que la están usando bien Van por las 3 Y es esta la que nos está dando algunos problemas Porque bajan todos a la de abajo Para dar toda la vuelta Supongo que es porque por aquí no van a ningún sitio Que más adelante Esto cambiará Por suerte esto no se nos está colapsando en absoluto Si pero no hay ningún problema Y la gente va o por la derecha o por la izquierda No van por ningún otro lado Si os fijáis ¿Por qué? Pues porque entiendo que los de la derecha Vienen a girar aquí directamente Que por cierto esto hay que cambiarlo también Y este también Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este capítulo Un poquito largo la verdad Y nos vemos Chao, chao Chau 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 Chau